¿Cómo es su nombre, caballero? Chunli. Chunli. Bien. ¿Qué impresión usted se está llevando de lo que es la Argentina? ¿Por qué China nos ha elegido a nosotros como principal país para invertir lo que es el dinero chino? Guita fácil. ¡Vamos! Se emocionó. ¡Oiga! Más larga la respuesta. Esa es la evaluación que ha hecho el gobierno chino de los argentinos. Sí. Ladrones. Guita fácil. Mirá. Mirá qué muralla te puso. ¡Oh! Y digamos que, así al primer contacto con la delegación argentina, ¿qué impresión le quedó a la población china de la población argentina? Curiado. ¡Cómo! Queremos saber cuál es el incentivo por parte de los empresarios chinos a poner tanta plata acá en el país. Teca. La teca. Teca. Claro. Traer la teca. Traer la teca acá. Traer la chino, teca, acá. ¿Qué impresión le causó a usted personalmente lo que es el argentino? Son fáciles. Ajá. Bueno. Más fácil que tu germo. Más fácil que... Que tu germo. Bien. Tenemos una cadena de auspiciantes que hay que respetar. Atención. Le damos las gracias hoy al primer auspiciente que ha confiado en nosotros. ¿Tenés problemas de sequedad en la cerradura? Proba con lubriquín. Tan solo un chorrito. Y la llave entra como chorizo. ¿Cómo? El puente de losa. Lubriquín. Pedirlo en tu farmacia. ¿Se emocionó? Rico. Guardalo en tu botiquín. Muy bien. Bien, Lubriquín. Bienvenido a Lubriquín. La voz del pueblo. Perdón. Rafa de Villa Domínico. Los tipos de... Otros tipos de tecnología que tenemos es también la tablet. Claro. ¿Eh? Sí. La tablet... La computadora con... Digital. Con... Con táctil. Sí. Se puede usar con los dedos. O con la p... ¡No! ¿Con qué? ¡Ja, ja! Es cierto, boludo. ¿Alguien ha probado? A ver si puedo hacer correr la página. La p... La p... La p... La p Chilea. Hay algún hijo de puta que lo tiene que haber hecho. O sea... Hola, Charly. Hola, Nito. ¿Cómo están, chicos? ¡Es el papá de Guantanara! ¿Cómo anda, Charly? Hola, buenas noches. Hola, Nito. ¿Cómo está todo? ¡Albarto Massini! Hacía mucho no veníamos a la televisión. Bueno, pero están... Están juntos. Muy bien. Se han venido... Y se han reunido... Y aquí están. ¡Qué alegría verlos! ¡Qué hecho! ¿Cómo estás, Charly? ¡Contento! ¡Contento! ¿De qué? ¡De... ¡Qué choto! No, no, pero no, no. No, no, no. ¿Qué es? ¿Estás contento? Lo que quiere decir que... Hemos venido juntos a la tele después de mucho tiempo. Vamos a hacer los clásicos que nos pidan. ¿Cómo has acatado clásico? Sí, lo dijo Nito. ¿Se lo dije yo? Sí. Ok. A ver. ¡Qué, amor! ¿Hice una película? Estoy a choche mirando. ¿Qué película es? Vidas Paralelas. ¿Vidas Paralelas? Sí. ¿Cómo es la película? ¿Qué va? ¿De qué trata? ¿Qué dice? De todo. Trata de cosas que me han pasado. Ajá. Hay una escena. Hay una escena que estamos con Nito. Está conmigo. Su Super Corano. Su Super Corano. Y Brian Bulley. El que... ¡Ah! Él es el marginal. Él es el marginal. Entonces estamos en la Plaza Villanere. Ah, empezamos a hacer. Esperando por una camioneta que nos iba a llevar a tocar. Ajá. Entonces... Y Brian llegó tarde. Y yo le digo... ¡Brian! ¿Puedo, Choto? ¿Es la película? ¿Es la película? Es de la parte. Ah. No me acuerdo muy bien. Se enoja porque Brian llegó tarde. ¿Y en la película o...? A mí el dientro me dijo que diga... Brian, ¿vos de Choto? Ah. Y ahí cortaron y yo le acuerdo que viene. Ah. ¿Pero siguieron? Sí. Ajá. ¿Y Brian qué dijo? ¡Haga la puta que te parió! No, 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 no. Tengo una anécdota de la película. A ver... ¡No! Una anécdota de la película. ¿Tiene...? Tiene otra anécdota. A ver... Otra anécdota de la película que se llama Vidas Paralelas. Vidas Paralelas. Sí. Hay una escena que... Estamos con... Esta... Raúl Porchetto... Yo... Y Tui. ¿Y Tui? Sí, acá estaba Tui. Y viene... Viene... Este actor muy conocido... Que es nuevo. A ver, no me acuerdo. Actor... Actor... Es nuevo. No, Larguinucho. Gastón Sofriti. Vaya... Vaya Migorena. Mike... Amigorena. Amigorena. Mike... Amigorena. Viene y me reclama... Viene y me reclama algo y yo digo... ¿Tiene una cosa? ¿Qué? Chupame un huevo. No, no, no. No puede ser. ¡Eh, ya vi! Y ahí... Y ahí no me acuerdo más, pues... Perdón, a ver el piano. Porque vaya... Aprendizaje es... Aprendi a hacer... ¡Decante! Sí, sí, sí. Tito y Charlie hace el... Si no, tenemos que ir... ¡Aprendizaje! Y si me aplazó... La formalidad... Con el choto. Porque me acordé de otra escena. A ver, no me gustaba. No me gustaba la parte esa. ¿Y cómo la escena? Es lo de... Quiero saber... ¿Dónde? Es una poroca, le dijeron. Es una escena que... Pero hay escena que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo... Pero vos estás hablando de la película. Estamos haciendo aprendizaje. ¡Ah! ¡Ah! ¡Charlinito hace el aprendizaje! ¿Qué pasa, Nito? ¿Qué pasa? No se acuerda. ¿Qué pasa, Nito? ¿Qué le pasa, Nito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Yo lo estaba llamando... Lo estaba diciendo Axel porque es el nombre del personaje. Te digo, Axel Rose, le toca a usted. Le toca a usted. Y andaba bollando por ahí, ¿no? Te copió a Movidí. Me emociona mucho... Estoy tomando. Con el tema aprendizaje que hace años no lo hacíamos con Charlie. Está muy bien. A medida que lo iba cantando, me iba emocionando. ¿Tendrá algo usted de esas cosas que fabrica en su casa? Tengo, tengo. ¿Eh? Para bajar porque... Gracias. Bueno, ¿y va a tocar algo más o no? ¿Va a tocar algo más? ¿Sí? ¿Qué se ríe, este choto? ¡Habla! ¿Querés que te cuente algo de mi película? No me consigo casi toda la película. ¿Cómo termina? Yo sé. ¿Palito? ¿No estaba palito? Charlie lo quiere para la película. Ah, ah. ¿Qué escena se imagina con Axel Roses? Una escena para que te vayas a la putísima... No, 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 no. No, 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 no. Sí, está bien. ¿Tito, vamos bien? Yo estoy haciendo mi película. ¿Cuál película? Contanos. A ver. Vidas Paralelas. Vidas Paralelas, ok. ¿De qué trata? De muchas cosas. ¿Y algo para...? La historia. La historia de la música. Vidas Paralelas. Sí, no. Sí, no. Y Vidas. Sí. Está Lito. Sí. Está... Él es Nito. Lito. Lito es... Sí, yo estoy, yo estoy también. Sí. Él también está. Ah, mirá. Sí. ¿Y alguna escena? Hay muchas escenas. Hay una... Escuchen, escuchen, escuchen esto. Hay una... Ventanada. Hay una escena que... Sí. ¿Qué después de un recital? ¿De un recital? Se funcionó... Una escena de un recital. El Obras Agitarias. Obras Agitarias, lindo lugar para... Lindo lugar. Grande show, grande rock. Grande rock. Recuerda y se emociona. Y salió... Salió por el recital. Era con... Cerú Gilán. Cerú Gilán, claro. Y va. ¡Vamos ya! Vamos ya con una canción de Sweet Generys. ¡Charlie Nito! ¡Nito Charly! ¡Arranque! ¡Arranque! Está emocionado de Nito. ¡Se nota! ¡Nito! ¡No sabe quién es! No puede cantar, Nito. Hay una de otra, Nito. ¡Nito! En un momento estábamos... Haciendo Sweet Generys. ¡Está emocionado! Es con N. Yo empecé a tocar la guitarra y Litro... ¡Nito! Te dijo... Así, ¿eh? ¡Eres una p***! ¡No! Y no cantó más. ¡No! ¡Gracias!